Cuando llega suenan los metales ¿Qué te está pasando con perros chuches de tu madre? Cuando fue los lujos y collares Ya estamos sonando a preparar los funerales Vamos pa' la rata a ver el pelambre Ya no están corriendo porque ya les dio calambre Caminan derecho pero van para el enjambre Y el que ni se unió conmigo aquí va a pasar un hambre Voy por la chiquilla, evidente yapa Quedamos muy fuerte y le montamos que se papa No estamos ni un metro por el pico vieja zapa Ella dice que conoce desde antes el pelo nada Conmigo seguía aunque ella tenga marido Siempre vamos bien contentos porque nunca estamos urgidos Dice que le meta porque no quedo vencido Cuando luego por lo oscuro estoy bailando unos corridos Bailando corridos con una chiquilla Le rozamos con el bicho muy cerca de la rodilla Luego nos besamos pero hago la mascarilla Siempre me la estoy ponteando cerca de la barandilla Él les dio julepe, me los paso por el leve Las gatitas que me bailan con el ritmo de Giuseppe Tu si ron y pila pa' que salgan de la tripe Y le ponemos musiquita pa' que la gata se tripe Y dice que a mí me conoce Cuando son los dos y nos vamos a 140 Porque aquí somos veloces Ella a mí me baila cuando la pongo en la pose Para que sienta lo duro, para que sienta los roces Vamos pa' la rata, la fuerte pelambre Ya no están corriendo porque ya le dio calambre Caminan derecho pero van pa' la alejambre Y el que no se unió conmigo aquí va a pasar un hambre Voy por la chiquilla, me piden de llapa Le damos muy fuerte y le mostramos que se paba No estamos ni un metro por el pico vieja zapa Ella dice que conoce desde antes el pelo napa Ahora es con la jene, ahora estamos bene Yo la pongo en to' la pose y que la 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 yo le drene Me pide maltrato, me pide que la encadene A mí ya saben lo que quiere, también lo que le conviene Y siempre cargo los metales Por Puerto Natale, aquí no me hablen como lloro Si se cagan los pañales Ando por las llegas, siempre en naves pasales Cuando llego con los míos, preparen los funerales Vamos pa' la rata, está fuerte el pelambre Porque ya no están corriendo porque ya le dio calambre A mí me dan derecho pero van para los enjambres Y el que no se unió conmigo aquí va a pasar un hambre Hoy por la chiquilla, me piden de llapa Entonces le damos muy fuerte y le mostramos el que se paba Nos damos un metro por el pico vieja zapa Mira dice que conoce desde antes el pelo napa Vamos pa' la rata, está fuerte el pelambre Ya no están corriendo porque ya le dio calambre A mí me dan derecho pero van para los enjambres Y el que no se unió conmigo aquí va a pasar un hambre Hoy por la chiquilla, me piden de llapa Le damos muy fuerte y le mostramos el que se paba Nos damos ni un metro por el pico vieja zapa Ella dice que conoce desde antes el pelo napa Cuando llega suenan los metales ¿Qué te está pasando con perros chuchos de tu madre? Fendagüero, lujos y collares Ya estamos sonando a brevare los funerales Fuera, lujos y collares